Les saludo de manera muy especial. Agradezco su presencia, liderazgo y contribuciones para hacer este proyecto posible. Como Ministra de Educación Nacional, he recibido la responsabilidad del señor Presidente y la señora Vicepresidenta de la República de garantizar que las metas que hemos trazado para la educación en Colombia se logren exaltando el significado de la dignidad humana. A través de la conversación podemos encontrar mejores maneras de relacionarnos. Nuestra dignidad está indisolublemente ligada a nuestra capacidad de encontrarla, otorgarla y respetarla en los demás. En este esfuerzo participan todas las instituciones educativas y todos los estamentos de la comunidad, estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo. Esperamos que encuentren en esta oportunidad un camino para que el diálogo ayude a construir consensos. Buscamos que su efecto benéfico se sienta en todo el país. La valoración de la dignidad de todas las personas y la conversación como una manera de relacionarnos nos puede redimir de las violencias que han impactado en nuestra historia por tanto tiempo. Con su liderazgo, nuestro objetivo es fomentar el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana en la educación superior como un eje de la sociedad y como un muro de contención de la violencia y de la inequidad. Este proyecto pedagógico tiene cinco estrategias. Primero, introducir la dignidad humana en la conversación de la educación superior. Segundo, fomentar el discernimiento empático. Tercero, introducir los conceptos de dignidad humana, discernimiento empático y conversación significativa. Cuarto, desarrollar la conversación en temas críticos de la sociedad. Y quinto, promover el aprendizaje a través de la práctica. Agradecemos al grupo gestor integrado por plataformas estudiantiles, ASCUN, el SUE, la Red TTU y ASIET. Y las instituciones que son pioneras de esta conversación. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad Cooperativa de Colombia y el Instituto Universitario de la Paz. Les deseo una excelente jornada. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.